Hay un montón de cosas hermosas para conocer en nuestro país y el lugar ideal es aquí. Santiago Misiones, capital de la tradición misionera, te espera este año a inicios de febrero para venir a pasarla genial con tus amigos arriba de la tradición misionera. Nos encontramos en Santiago Misiones, capital de la tradición paraguaya, a solamente 280 kilómetros de Asunción y 120 kilómetros de Encarnación, donde se celebra la fiesta de la tradición gaucha. Tan característico en estas regiones de Argentina, Paraguay y Brasil, donde además de la gastronomía tradicional, las estancias muestran sus vestimentas tradicionales, las destrezas en las jineteadas, rodeos, folclore y bailes populares hasta el amanecer. Y todo esto empieza un jueves y termina el domingo. Santiago les espera a todos ustedes de Paraguay, del extranjero, vení a la capital de la tradición misionera, en Misiones, Paraguay, la fiesta de la tradición misionera. ¡Te espero aquí!